¡Ahora me voy a tomar! ¡Que tomar es mal! ¡Porfis, no me vengas! ¡Porfis, no! ¡Ay! ¡Pegaste! ¡Noooo! ¡Mira que casquillas! ¡Me ahoga a llamar! ¡Hola! ¿Estoy bien? ¡Y bienvenidos a la casa! ¡Voy a tomar! ¡Y me voy a comer smal! ¡Hm! Me voy a tomar las que la habían